Para esta videolección un remake de cómo tocar Before I Forget, dedicada a los más puristas. Afinación B-Drop, por lo que partiendo de afinación estándar bajamos la afinación de la cuerda 6, un tono, pasando de E a D. Tendríamos D-Drop y partiendo de D-Drop bajamos la afinación de todas y cada una de las cuerdas un tono y medio, ¿vale? Esa afinación se conoce como D-Drop one and half step down o B-Drop. Perdonar, pido perdón antes de nada por el sonido o ruido que va a salir de la guitarra. Es de las baratitas, pero es que la tengo mucho cariño, es mi primera guitarra. Así que bueno, vamos con ello. ¿Vale? Primer riff. Antes de nada decir que las tablaturas están sacadas de un libro oficial, pero hay pequeñas variaciones entre unos libros y otros, como por ejemplo en las tablaturas que veis a continuación tocaría algo tal que... Y como veis son muchas notas. ¿Por qué? Porque hay una de las cuerdas 6 al aire que realmente sería un... traducido mejor por un silencio. Entonces... ¿Vale? Al aire 2, al aire 2, al aire... 2, 3, 2... Otra vez al aire 2 y luego al aire 3, 2 y al aire. ¿Vale? Seguir las tablaturas y el ritmo poco a poco. Como veis en las tablaturas hay un cero de más de lo que yo estoy tocando, lo que haría que quedara... Que a mí realmente me gusta mucho. Es más entretenido de tocar, pero... Cambio un poco el acento del tema. ¿Vale? Este riff lo repetimos y termina con un... Traste 5 de la cuerda 6. Como habéis visto, yo lo estoy tocando solo en la cuerda 6. La realidad es que el tema empieza... Suave y luego lo que hace es meter al acorde de potencia. Pasa de dos cuerdas a tres. Como ya sabéis, al ser una afinación basada en D-Drop, utilizamos un único dedo para los acordes de potencia, ya que coinciden todos en los mismos trastes de las cuerdas 6, 5 y 4. Así que volvemos a repetir... Al aire 2, al aire 2... Y hacemos el juego con el 3, 2 y al aire... ¿Vale? Y terminamos con... Traste 5 y cuerda 6 al aire. Aquí viene la siguiente parte del riff, que es en el traste 2... Y como veis, hago un pequeño slide al 3, ¿vale? Muchas veces, como acabéis de ver, os dará por tocarlo al aire y a ese pequeño slide hacerlo de la cuerda 6 al aire al 2. No es lo correcto, pero la verdad es que queda bastante bien. Así que, lo que os digo, siempre os invito a que hagáis vuestras modificaciones. Pues, la realidad y el auténtico hecho. Y volveríamos al... ¿Vale? Como veis, el tema es sencillito. Vamos a seguir viendo riff, y la siguiente parte del riff es... Como habéis visto, jugamos con el traste 2 y el traste 3. La base del tema son esos dos trastes. Dos, trastes 2, traste 3, otra vez al 2, sí, traste 5, la cuerda 5. Hacemos el mismo juego terminando en el traste 3, o lo haríamos otra vez en el traste 5, y la última vez... Vale, terminaríamos en el traste 2. Para pasar al siguiente riff. ¿Veis? Este os mola. Hacemos juego con el 2 y la cuerda 6 al aire para terminar en el traste 5. Y esos son los trastes 8 y 7 de la cuerda 6. La primera vez termina en el 8, simplemente... Y la segunda vez, 8-7. Y para terminar el riff, empalmamos con... Que como habéis visto, es empezando en el traste 7. 8-7. 10. Y del 10 bajamos al 5. Y del 5 hacemos 7-8. Maneras de adornarlo, es que en vez de terminar 5-7-8, sería terminar 5-7-8-7. Fijaros en el detalle que llevo aquí. Hago una pequeña pausa, todo se para ahí. Vale, como habéis visto, el tema es sencillito, solo hay que ir aprendiendo los riffs tranquilamente. Vamos a seguir viendo el tema. Esto ya lo vimos en la otra videolección. Jugamos con 2-3-4-5 de la cuerda 4. Bajamos al 7 de la cuerda 3. Vale, o sea, perdonad que me haya colado, el juego es muy sencillo, ¿vale? 5-4 de la cuerda 4. Bajamos al 7 de la cuerda 3. 7-5-4. Un poco jugando con el 7 de la cuerda 4. Y es simplemente seguir el ritmo. Lo he medio improvisado, con lo que me va sonando la canción, pero como habéis visto, siguiendo esas notas es muy sencillo. Atención, parte que no viene en las tablaturas. Me he colado, pero bueno, no pasa nada. Como veis, juego en la cuerda 5, al aire 2 y 3. Vale. Muy sencillito el ritmo. Este sería el tema Before I Forget. Lo que veis en las tablaturas que termina en el traste 15. Muy sencillito, igual, una tontería, una pequeña ad que he hecho en las tablaturas. Y nada, esto es Before I Forget. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya oído bien. Que los más puristas queden satisfechos. Y bueno, nada, lo de siempre. Practicar, ensayar. Que no dejéis de visitar guitarfiero.com Y cada vez que veo esta parte del vídeo, me acuerdo de que más o menos hasta rima. Un saludo.